Demasiado chaladán, lo has pasado por el penal A quien quieres engañar, menos la quita y te saca un puñal Demasiado chaladán, lo has pasado por el penal A quien quieres engañar, menos la quita y te saca un puñal Lo siento mamá, dicen el bloque y el kila me pueden matar, lo sé Por eso siempre llevo algo encima de un fail Los míos son si ustedes tienen puntería Porque marcamos gol pa' la portería